El 25 de enero los navalqueños celebran el día de su patrón San Pablo y la jornada empieza al toque de Diana con la asociación musical Madre Isabel. A despertar a la gente que sepa que es un día grande, como los cohetes que tiran el ayuntamiento y todo, es un conjunto. Luego cuando era muchacho, que somos aquí todos del pueblo nació y criados, pues había otras bandas antiguamente, pero que es la banda de aquí de Navalcán llevamos 25 años. A las 12 de la mañana San Pablo cruza las puertas de la iglesia Nuestra Señora del Monte para comenzar su recorrido profesional. ¿Qué privilegio portará el patrón? Sí, es un privilegio porque es el que nos ayuda para seguir todo el año con fuerza. ¿Es la primera vez que lo hace? No, llevo ya muchos años metiéndole y sacándole al santo. Venía de mi padre y ahora nosotros nos hemos quedado con él. ¿Qué se le pide a San Pablo un día como hoy? Pues que nos dé salud, fuerza y paz para todo el mundo. Pues salud y que se terminen las guerras, es lo más importante. Venimos de Madrid. Hemos venido de misión toda la semana, hasta el domingo, a intentar que no se pierda este espíritu y nuestra fe. ¡Viva San Pablo! ¡Viva! Pues ahora vamos a proceder a la subasta de mangas de San Pablo en su primer día. ¿Esta tradición desde cuándo viene? Pues desde tiempo inmemorial. Los antepasados también nos contaban que se hacía la subasta de mangas siempre. Podemos comenzar con la manga delantera derecha que sale en 100 euros. A ver quién la cubre. ¿Cuánto ha pujado por la manga? 350. ¿Qué te impulsa a hacerlo? Pues él es el patrón de mi pueblo y bueno, son unas fiestas que no fallo nunca. 25 es, vamos, está siempre señalado en el calendario. ¿Cuánto ha expujado? 350 euros. Es una tradición, es un orgullo. Ser navaqueño, ser seguidor de San Pablo, nos gusta. ¿Qué se piensa cuando se está tan cerca del patrón? Pues mucha tranquilidad, mucho sosiego, mucha paz. Se agradece. ¿Esta tradición se hace solo el primer día de fiesta? No, son los dos días. Es San Pablo y San Pablito, 25 y 26 de enero. Mañana 26 también hay otra subasta. Tras la misa sus vecinos van a la plaza del pueblo a continuar con la fiesta. ¿Cuántas raciones se han preparado para hoy? 1.500 raciones. ¿De dónde venís? De Alcaudete de la Jara. La primera vez que vengo a Navalcán, he nacido en Francia y es para mi papa. Es de Navalcán y tiene 93 años. ¡Un huevo que me voy a comer! ¡Yo en mi vida! ¡Ya voy a cenar porque no puedo! ¿Cómo están las migas? Riquísimas. ¿Y se baila y se come al mismo tiempo? Muy bien, se baila y se come y se hace de todo. Muy buen día y muy buena fiesta. ¡Viva San Pablo! ¡Viva San Pablo! Un año más, navalqueños, nos volvemos a encontrar y a nuestro patrón San Pablo volvemos a acompañar. Un año más le pedimos que nos dejan al próximo estar. ¡Qué bonito! ¡Viva San Pablo!